Estoy yo, palestino al argentino Es algo muy colombiano Ay, qué bonita, ¿cómo se llama? Nachiva Nachiva colombiana Gracias, gracias Bueno, ya que están todos ustedes aquí Quiero que es necesario hacer un brindis Vení, vamos a brindar Valentino, ¡Valentino! ¡Vení acá! ¡Eh, eh! ¡Culiacito! A brindar, a brindar Vení, vení, vamos a brindar Vengan todos a brindar Quiero brindar que estamos todos juntitos Como familia, que somos Una copita para Margarita Para el doctor Correa Gracias Que es muy importante Para mí, para mí Sí, sí, Fernandita Gracias Y todos, todos, quiero agradecer por todos Por, por, por todos Por nosotros, por ustedes Yo ya tengo Por la parrilla Por la parrilla Por ustedes Por Margarita y por el doctor Correa Por Margarita Marido y mujer Así es Por Fernandita Y por, por Valentino Que ya son esposa y marido Por Teresita Muchas gracias Por la familia, Teresa Por la familia Claro, por la familia Y por la Pampa Que siempre ha sido una tierra amiga Salud 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 Teresita Salud Salud Perfecto, sí La doctora Adriana está muy bien ¿A qué horas? Ah, sí, sí A las cuatro de la tarde me queda muy bien Muchas gracias Sí, hasta luego Ay, me asustaste Te alcancé a oír Estabas pidiendo cita con la nutricionista Sí, esta tarde voy a ir ¿Y eso como para qué? No, porque estaba trabajando mucho Y estoy muy cansada, estresada No estoy comiendo bien Y quiero que me hagan una dieta Margarita, no te estarás obsesionando Otra vez con esto del tema del sobrepeso Te recuerdo que a mí me encantas Tal cual como eres Sí, tranquilo No, no me estoy obsesionando ¿Entonces para qué eso de las dietas y esas bobadas? Eres perfectamente divina Métete eso en la cabeza Pues así me ves tú, Ricardo Bueno, eso es lo único que debería importarte ¿O no? A ver si lo entiendo bien, Doc Por favor, ayúdeme a entenderlo Usted me está pidiendo que yo Le haga creer a Margarita Que está divina Con 40 kilos de más ¿Es eso? Sí, es eso No entiendo por qué se sorprende tanto, Fernando Pero ¿por qué yo no le puedo hacer creer a mi mejor amiga Que está perfecta así? Ay, por favor, yo No soy capaz de semejante maldad, ¿eh? Mire, si por primera vez me hace caso En su vida Va a ser una gran obra de caridad Yo sé perfectamente Que usted está convenciendo a Margarita Que haga una de esas estúpidas dietas Yo lo único que le estoy pidiendo Es que cierre la voz ¿Qué? No, 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 no Yo no tengo nada que ver A casi la gorda Empezó a hacer dieta Simplemente porque se miró en el espejo Además, no entiendo por qué Usted no quiere que su novia se vea un poco Un poco linda, por lo menos ¿Por qué no me interesa? Porque me gusta tal cual como es Y no quiero que se rebaje un solo kilo ¿No entiende eso? No, mira La verdad La verdad Es que si yo no lo conociera tan bien Quizás podría creerle este cuentito De hombre enamorado Que acepta a su mujer tan cual es Así con sus kilos de más Pero, Doc A mí no me engaña A ver ¿Usted cómo por qué cree Que yo no le he botado a los perros? Por imbécil Gracias Mi amable Pati ¿Por qué será Que cada vez que yo le hablo a Ricardo De dietas O de Hacer un tratamiento O de alcanzarme unos kilitos Él se pone furioso conmigo Sincillamente porque su novio es un divino Porque no es como el 99% de los hombres Y está encantado con la mujer que tiene Y no quiere que sea como otra Como una modelo A él le gustan las mujeres de verdad Es un hombre realista O sea que usted estaba diciendo Que yo en la vida voy a ser capaz De volverme como una de esas Margarita Yo no soy boba Yo sé que usted no quiere ser una mujer así Pues yo sí No, pues no, no No quiero No quiero A mí me interesa Más bien porque no me dice Qué le pasa Porque está rarísima Usted está a punto De culminar un negocio Que le va a implicar plata Y va a posicionar su empresa En un lugar muy importante Se va a casar con un hombre Que la adora Y está pensando Y diciéndome cosas Que realmente no piensa Ni siento Porque esa no es usted ¿Qué pasa? Pues es que Hay un temita Que me atormenta Y me martilla la cabeza Y es El tema de que Fernanda Tenga el mismo vestido de novia Porque a ella se le ve divino Se le ven las curvas espectaculares Y a mí no Me molesta ¿Qué puedo hacer? Mamacita Si usted se ve divina Usted se le ve mejor Y se lo aseguro No se lo digo porque sea su amiga Es en serio Yo sí decía Ricardo Usted es un tipo muy raro Se lo dije cuando lo conocí Puede tener a cualquier mujer Y sin embargo se fija en la gorda En Margarita En Margarita Pero solo porque es gorda Mire Fernanda Aunque usted y yo no somos amigos Que eso está claro Usted me conoce mucho mejor Que otras personas Sí Y usted también a mí Por eso es que quiero serle sincero No le voy a negar Que al principio Sí, lo que me gustó de Margarita Fue su vulnerabilidad Que era una mujer insegura Y ese tipo de mujeres Me gusta ¿Y sabe por qué? Porque es que lo ven a uno Como un salvador Una vez se enamoran Hacen lo que uno les dice Le hacen caso a uno Y se dejan controlar Muy fácilmente Usted sigue siendo el mismo Machista de siempre No tiene nada que ver Con eso Fernanda Como se lo había dicho antes Lo que pasa es que Yo no me veo Con una mujer como usted Sí Que se puede levantar A cualquier tipo de estos Que está aquí al lado No solo mirarlo O mostrarse Que es intensa Que todo lo quiere No me interesa Por eso es que A usted le conviene Estar con un enano Como el que tiene esposo Valentino Que se deja mangonear Ah, enano Pero tiene lo suyo, ¿eh? Y no se crea Que fue tan fácil tenerlo Me costó mucho trabajo Lo único que me ayudó Fue que él es Una persona muy buena Como Margarita Aunque le confieso que Margarita tiene una cualidad Que no le había visto Desde el comienzo No Es un diamante En bruto, Fernanda Es excelente Haciendo negocios Y yo quiero volver A recuperar Todo lo que perdí ¿Me entiende? Quiero volver A tener poder Quiero volver A ser millonario Y Margarita Me va a ayudar ¿Eh? Pero para eso Tengo que controlarla Y una persona Con alta autoestima No se deja controlar ¿Me entiendes? Lo que entiende Es que usted quiere Ser un mantenido No, Doc Usted Cada día me sorprende más No lo puedo creer Chin, chin Por los mantenidos Por los que les gusta mantener Son los menos día por día Como ves Son comidas Ricas Fáciles de preparar Y sobre todo Muy balanceadas Bueno ¿Y me practicas algún deporte? No, no En este momento no La verdad es que odio los gimnasios Mira, necesito que tengas Algún tipo de actividad física Al menos tres días a la semana Puede ser Caminar Ir al gimnasio Jugar baloncesto Nadar ¿Qué te gusta? El fútbol Me encanta el fútbol Perfecto Ahí está Entonces, pues ¿Y tienes como practicarlo? Muy bien la rota Muy bien espinal, ¿no? Siempre juntico Llegando tarde Se quedan al final, ¿no? Valentino ¿Qué? Qué emoción Necesito que me hagas un favor Sí, claro Que seas mi entrenador ¿Qué? ¿Quieres que yo te entrene? Sí, es en serio ¿Y qué va a pasar con tus negocios Y los números y todo? ¿Lo vas a cambiar por el fútbol? Lo que pasa es que necesito Hacer deporte Y a mí el único deporte Que me gusta es el fútbol Entonces me parece que De pronto hay un espacio para mí Así que entreno con los muchachos Espera un momentico ¿Estás segura? Mira, estos muchachos Voltean peor que en el ejército Pues sí, yo sé Pero Pero estoy dispuesta Porque yo soy muy juiciosa Y yo sé que con tu ayuda Lo puedo lograr No solo eres juiciosa Eres muy inteligente Aparte de hermosa Porque acabas de contratar Al mejor entrenador de Bogotá ¿Cómo te quedas, Lola? De verdad, Valentina Oficialmente Bienvenida a los Tigres del Sur Ay, muchas gracias Pero, pero, a ver Vamos a entrenar con juicio Así que vamos a aprovechar No sé, por las tardes Cuando yo termine de trabajar Con los muchachos Nos quedamos dos o tres horas Trabajando tú y yo Pero de verdad O sea, no te vas a dejar tera Porque tú todo el día Entrenas con ellos Y después conmigo Vas a terminar muerto Me parece buenísimo Porque voy a empezar A hacer fundamentación contigo Yo con ellos hace años Que no hago nada de eso Porque ellos ya la tienen clara Ah, bueno, listo Pero, eso sí Te voy a pedir un favor Sí, el que sea Puntualidad Te quiero aquí concentrada Metida de lleno al entrenamiento Tú sabes que la impuntualidad Y el deporte No van de la mano Tres veces por semana mínimo Dos a tres horas por la tarde ¿Ah? ¿Qué dices? Listo ¿Aceptos? Acepto Acepto ¡Ay, puta! ¿Cómo le fue en el partido, doctor? Muy bien, Rosita Gané Otra vez Debería dejar ganar a su amigo Por lo menos una vez Porque así se va a quedar Sin compañero con quien fuga ¿Sabe que no lo había pensado, Rosita? A lo mejor tienes razón ¿Margarita está en la oficina? Ah, no, señor No está ¿Ah, no? No ¿Y salió hace poco? No, salió desde temprano Ajá ¿Para dónde? Ah, no sé No me lo dijo ¿Y usted no le preguntó? Ay, no A mí me da muchísima vergüenza Decir a la... A ver, Rosita Qué vergüenza Ni qué nada Usted siempre tiene que saber Dónde está la doctora Margarita Pero, doctor... Pero nada, Rosita De aquí en adelante Usted tiene que saber De dónde viene Y para dónde va Margarita Yo no le estoy pagando a usted aquí Para que pierda el tiempo Yo necesito controlar a mi mujer Y esas salidas sin avisar No me las voy a soportar más ¿Le queda claro? Rosita, mire Por favor Estos papeles son para entregarle al banco ¿Sí? Aquí está listado De los proveedores Para que le confirme Que ya todo está listo Pero antes Necesito que me llame Ya a Buenos Aires Y hable con Mariano Liga Que hoy mismo Le vamos a hacer el giro de la plata ¿Sí? Margarita García ¿Qué estás haciendo acá? Pues, mi amor Cuadrando todo lo del negocio Con los europeos Rosita Ya se puede ir Mi amor Estás a un día De casarte ¿Qué haces trabajando? Bueno, no hubieras que verte con Pati Con Claudia Con... Sí, pero esas cosas feas Ni las menciones Bueno Mi amor Entonces me voy a ir Cualquier cosa Me avisas al celular Voy a estar pendiente Y, por favor Por favor Juicioso Margarita ¿Qué? ¿Tú estás segura De invertir el 100% De esa plata En las exportaciones? Lo digo porque a mí me parece Que el 50% Lo deberíamos invertir En el Toro Hereford Es una excelente inversión Margarita, de verdad No, no Acuérdate que yo ya investigué Y es demasiado riesgoso Tener tanto dinero En un solo animal No, esa plata Se va directamente Toda para donde Mariano Bueno Eh, nos vemos mañana En la iglesia No Ya Pero Valentina A ver, yo no entiendo ¿Cuál es el problema? Usted y Margarita Se quieren ¿Usted quiere lo mejor para ella? No, es que ese es el problema Yo quiero lo mejor para ella Si el día de mañana Ella tiene un problema Con el doctor Correa Va a acudir a mí Que yo soy el padrino, ¿cierto? Me va a pedir un consejo ¿Qué voy a hacer yo? Le voy a decir que se separe Porque es que yo no quiero Que se case con ese tipo Yo nunca he querido Que se case con Correa ¿Cómo así? ¿Usted no quiere que Margarita Se case? Que no, que no Para, pa, que no Que no No, obvio que queremos Obvio Si querés Yo mismo le pago la fiesta A la gorda Don Cornelio No, no quiero que se case Nunca ha querido Que se case menos Con el doctor Correa Si, yo sé que ese toro Es una belleza Yo sé Y que es una ganga Y que seríamos los primeros En implementar un nuevo negocio De la carne aquí en Colombia Yo lo sé El problema es que no tengo la plata Sí, a mí me aprobaron Esos 500 mil dólares Pero no los puedo tocar Eso se va inmediatamente A una transferencia a Buenos Aires No, 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 no ¿Cómo se le ocurre Donde yo toque esa plata? Mi futura esposa me mataría No No tengo quien me preste ese dinero Espere Espere un segundo A lo mejor si tengo Quien me preste ese dinero Ya lo llamo Que estoy como ocupado Bueno Hasta luego Yo por ejemplo Me levanto por las mañanas Don Cornelio Y me miro en el espejo Y digo Margarita se va a casar Y no siento nada ¿Me entiendes? No siento felicidad No siento nada Depresión Un dolor aquí En el pecho Una tristeza profunda Y yo no puedo seguir así Yo necesito dormir Valentino Mire Yo sé que usted está en lo suyo Y tiene razón Eso es importante Pero es que Llevamos 20 minutos Y no hemos entrado A las reuniones Don Cornelio Discúlpeme De verdad Yo no necesitaba contarle a alguien Muchas gracias por escucharme Bueno Hagamos una cosa Cuando salgamos de la reunión Seguimos con lo suyo ¿Le parece? Sí, señor Sí, me parece No puedo creer Que una persona Tan inteligente Tan maquiavélica Independiente como usted Doc Se deje amedrentar Por su futura mujer Primero Buenos días Y segundo ¿De qué habla? De una conversación Que he escuchado Decía en un negocio Que le ofrecen Que a usted le interesa Pero que no lo va a tomar Porque Margarita Lo va a matar Como es Todavía no se casó Y ya le tiene miedo A la mujer Yo no le tengo miedo A nadie, Fernanda No fue lo que pareció Igual a mis oídos ¿Eh? Mire, es sencillamente esto Hay la posibilidad De hacer dos negocios Margarita quiere invertir en uno Yo quiero invertir en el otro Es simplemente eso ¿Y por qué simplemente no lo hace? ¿Tiene el dinero? Sí Si tengo la persona Que me consigue el dinero Lo que pasa es que esa persona Que no es de su confianza Sí Es de entera confianza Lo conozco hace muchos años ¿Y entonces? Ay, usted no entendería Lo que pasa es que esa persona No es como muy Ajá Muy legal Sí Por decirlo de alguna manera Y si Margarita se entera Pues me mata Pues no le cuente Escúcheme, Doc Le doy un consejo Si usted quiere ser feliz En su matrimonio No le cuente todo a su esposa ¿Cómo estoy? Me arde Yo me voy a tirar Yo me voy a meter No, no, no Si me vaya a meter al agua Mira esas patas Cómo le quedan Claro, no Trenme menos ¿Qué fue lo que pasó? Ay, la cosa Margarita Muñeca, yo le dije Usted es muy bruta, ¿no? Margarita Usted no hace ni siquiera Una cosa muy hecha Yo le dije que se esparciera Bien el acelerador Pero claro No, es que debía Haber llovido Con ella No, pero claro Usted no hace caso Usted no hace caso Yo creo que esto Se puede solucionar ¿Qué vamos a hacer? Nada, vamos y pedimos Que le hagan una sesión Nueva de bronceo Para que se parezca No, no, no Porque es que yo A la muchachita Le pedí el máximo tiempo Para que se bronceara Y quedaba adivina Pero mire cómo le quedó Mamita, yo le dije A usted Yo se lo advertí Pero como a una No le hacen caso Bueno, yo No sé qué hacer Así y al cabo No se nota casi Ay, Pati Por favor Usted sabe que me decide Sin mangas Me voy a ver Ay, Monda ¿Qué voy a hacer? Ay, pasito No sé Margarita Le estoy haciendo pasito Mire, mire, mire Este tono ¿Qué tal? Chévere, ¿cierto? Divino Está muy oscuro Ni siquiera le tapa Probemos con otro Probemos con otro Esto no está funcionando ¿Qué vamos a hacer? Es solamente encontrarle El tono perfecto Margarita Y ya Pero me voy a ver ridícula Claudia, dígame una cosa ¿Esto es mancha? Porque mi vestido es blanco Si usted no se acuerda Entonces imagínese El vestido Todo manchado Divino Ah, no Ay, sí Yo le tengo que hacer Una recomendación Mamita Ustedes Muestra muñeca Camina bien divinísima Pero con los brazos Un poquito así abiertos Para que no se lo vaya a manchar No, claro, listo Yo tengo cuidado Usted solamente No se acuerde Que yo soy la novia Que todo el mundo Me quiere abrazar Y me quiere besar Y me voy a ver divina ¿Qué es eso? Ya, Margarita Tranquilícese Respire profundo Y concientícese Que usted está estresada Porque es que se va a casar mañana Mire, entiendo una cosa Matrimonio que se respete Siempre le surgen problemitas De última hora Problemitas Problemitas Claro, pues a mí más bien Me parece que esto es una señal Porque Ricardo Ayer me vio con el vestido Que no debía hacer Fuera de eso Vi a Fernanda Con un vestido igualito Y ella se ve divina Y yo me veo Como una morcilla Con los brazos quemados Me veo divina Pues si la novia Se tenía que sentir feliz Pues no me siento feliz No, 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 Margarita No se preocupe Porque es que Lo de eso del agüero Es ridículo Que hay Que el novio No lo puede ver a una Con el vestido así divinísimo Eso es Papá, eso no es de mal agüero ¿Cierto? Eso es tonto Eso es tonto Y aparte usted Muñeca se ve divinísima Con el vestido Está espectacular, Margarita Y no se ve gorda Ah, listo ¿Y las manchas? ¿Y las manchas, muñeca? Eso Confía en su hermanita Divina Yo se las voy a quitar Ah, como de lugar, Margarita Claro, claro Nadie se va a dar cuenta No, nadie se va a dar cuenta Solamente ustedes El novio Y los invitados Ah, y el padre Ramos Cuando yo estire la mano Para que me ponga la arruña Entonces se va a ver El brazo quemado Todas las fotos ahí Y yo no puedo No, 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 no Un momentico, Margarita Deje la chichadera, mamita Porque mañana Se se casa Mañana va a tener el agüe Y para mañana Yo si no les tengo solución Para eso Sí, Margarita Además te prometo Que ya vamos a solucionar Esto de cualquier forma Y definitivamente Sí, claro Me imagino que pidieron Más vasos y pasas A la droguería Para ver si por fin Le dan el tono Porque ustedes me prometieron Que me iban a ayudar Y es culpa suya, Claudia Porque usted me llevó A sacar para usted Ay, Valentino ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó en los brazos? Yo no me quiero casar, Valentino Ay, sí Cuidado Cuidado Siga la cuerda Está loca ¿Cómo lo va a cancelar? Pero es lo más lógico Y lo más sano Pues le estoy preguntando Y si le sale del corazón Es lo mejor No, es que Margarita No está diciendo Que no se quiere casar Ella está diciendo Que no se quiere casar Con los brazos Así como los tiene ¿O no está diciendo eso? Pues, sí A ver, Margarita Yo le quiero preguntar Una cosa ¿Usted quiere a Ricardo Correa Sí o no? ¿Usted, Margarita Se quiere casar Sí o no? Pues, entonces ¿Qué no? La pregunta aquí sería Tú estás plena Tú estás feliz Te sientes realizada Como mujer Ay, a ver, Valentino A ver, Valentino Si usted es el mejor amigo Usted no debe Darle apoyo moral Tranquilidad Seguridad Entonces, en cambio Venir acá Molesarle más la comida Y la cabeza Pobre niña Pero me tratan Como si yo fuera el enemigo Yo soy un amigo Que quiero ayudar Bueno, está bien Hice mal la pregunta Voy a hacerla diferente La pregunta sería Antes del accidente De los brazos ¿Te querías casar Con el doctor Correa? Sí O sea, el problema real Es que no quieres ir así Con los brazos así A la iglesia Pues, sí, supongo Muy bien O sea, aquí estamos Llegando a una conclusión La conclusión es que Tú realmente Te sientes enamorada Plena Para casarte con él Y el único problema Es que no quieres llegar A la iglesia Con los brazos destrozados ¿Cierto? Ajá ¿Listo? Pues, yo ya tengo la solución Así como cual Ah, hicieron ajiaco Y no me dieron, ¿no? Lo hacía Gracias Ay, Valentino Por favor Dejáse, boas Que yo estoy hablando En serio Sí, aquí no estamos jugando Hermano Estamos hablando Una cosa seria Deje de molestar Yo también estoy hablando Pero, ¿qué problema Con ustedes? Tres mujeres Un conflicto Y ninguna neurona Le sirve, ¿no? Margarita Yo no te estoy diciendo Que te lleves estos guantes Estoy diciendo Que te lleves unos guantes Muy bonitos Muy elegantes Que lleguen hasta acá Y quedas como Lady Di Pues Ya está Pues sí, tiene esta razón Este señor Ay, tiene también No, no, no Es que la idea Es perfecta, Margarita Mañana mismo Me voy para la boutique Donde mandamos A hacer el vestido Que le hagan unos guantes Igualitos, así De la misma tela Larguita Y perfecto Porque usted tiene Look de dama antigua Se va a ver preciosa Buenísimo Valentino Valentino Gracias, gracias De verdad Yo no sé qué haría sin ti Te lo juro Sí, yo también No sé qué haría sin mí A ver, a ver Te ayudo Oye, a propósito Yo ni te pregunté A qué venías Ni nada Ah, no Es que Como esta es tu última noche Soltera Te tengo un regalo Muy especial Ah, me ayuda Ah, sí ¿Y el regalo Dónde está o qué hay? No, es que el regalo No lo pude traer El regalo Tenemos que ir Tenemos que ir al regalo Porque el regalo Está muy lejos Me acompaña Pero yo me sacaré Vamos Pero cuando Vamos Jajajaja Estoy yo Palestino Al argentino ¡Gracias!